Vamos a recatar una melodía de nuestras grabaciones para ustedes con mucho cariño A toda la gente de las redes sociales Un abrazo fuerte de parte de Ganaderos de la Sierra, los hijos de Chayo Leiva Vamos a enviar esto que lleva por nombre La Aventura, directamente de Colombia para México ¡El de la turismo! Si tú me pides que elija entre mis mujeritos Me quedo con mi mujer ¡Claro! Tú podrás estar muy buena, muy linda y muy bien para Pero solo amantes podemos ser Yo soy un hombre casado, estoy muy enamorado No pienso separar Por una simple aventura que solo fue una locura Me hago sin nada más Tú eras consciente de que yo era casado Y también te dije que estaba enamorado ¿Y ahora por qué? Vienes a amenazarme diciendo que yo te había ilusionado Dices que estás decidida a atormentarme la vida Y a calentarme el hogar Pero lo que tú no sabes Es que mi vieja ya sabe No hay nada que ocultar Tú eras consciente de que yo era casado Y también te dije que estaba enamorado Y ahora por qué vienes a amenazarme diciendo que Te había ilusionado Te había ilusionado